La pasión se apoderó de mi vida Cuando llegué a la casa y tú no estabas Y comprendí que te perdía Y nada podía hacer para que regresaras Pues tú ya no querías escuchar de mi razón Y yo sin ti mi amor me estoy muriendo de dolor Cuando el amor se va Solo me dejaste ser la arcoja con mi pasión Cuando el amor se va Una familia de pensamientos se turbó mi corazón Cuando el amor se va Y yo mi vida, mi vida, mi vida me muero si tú no estás Cuando el amor se va Tengo mucho que decirte, secreto nada más Aunque ha pasado el tiempo yo sigo esperando Que vuelvas nuevamente a estar aquí a mi lado Mi amor por ti no ha terminado Yo te confieso mi amor estoy desesperado Pues nada puede hablarme de tu amor como tu amor Y yo sin ti mi amor me estoy muriendo de dolor Cuando el amor se va Es que tú te quedas desorientado Caminas de aquí para allá Porque el amor se va Yo ando desconsoladamente No sabes que va a pasar Porque el amor se va Estoy solo sin alguien que te quiera consolar Porque el amor se va Tengo la fe y la esperanza De que regresaras Si el amor se va Sentimientos de culpa que imparen tu corazón Que nos queda Trataré de que vuelvas a mi lado invocando tu perdón Que el amor se va Y no te olvides cuando nos quemaba nuestro amor Que nos queda El deseo ardiente de un amor que nunca murió Que el amor se va Su amor es la parte más hermosa de mi vida Que nos queda Nuestros hijos y el hogar que es un regalo de vida Que el amor se va Y el amor se va Y el amor se va Y el amor se va Que nos queda Que vive el amor Y que viva mi querer Y el amor se va Mi vida que nos queda Y el amor se va Y el amor se va Mi vida que nos queda Y el amor se va Y yo quiero que vuelvas amada esposa mía Por tu mirada y las cosas de arriba Y el amor se va 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 Que nos queda Oye una gran necesidad Y el amor se va